El amanecer de los muertos Con nuevos textos Desde el vórtex de mi córtex Where's the game, feel the pain El rap game no es pa' niñato Respeta el micro y los platos Se vendían mi espalda, te mato Estuve en un zulo, ostracismo puro La resurrección vino después Estuve muerto, lo juro, vi el oráculo Me dijo no vendas tu culo Por eso no tengo ídolos ni dioses Por eso no adulo el primero que venga con su jerga A muchos les gusta que les enceren la verga Y yo no hago apología de la tontería Mi rap tiene sustancia Desde la infancia con sangre día tras día Muchos se buscan la vida Y mueren, solo quieren ver el final Solo buscan un guía Respeto al que diga la verdad por decreto Aunque busque problemas La verdad en tu puta cara es mi lema La sangre me quema El puño también brema Levantad los puños Los que se identifiquen con este tema Y estuvieron muertos No nieguen lo que es cierto Soy mi verdugo y juez Back from the dead De vuelta en las calles, las calles llamas Me llaman cabal, biomecánico animal Desde la tumba profunda, seis pies Quiero sangre, tengo sed Back from the dead De vuelta en las calles, las calles llamas Me llaman cabal, biomecánico animal Desde la tumba profunda, seis pies Quiero sangre, tengo sed Back from the dead Retornado como una secuela Un vengador espagueti western Cerco un espuelo en tu lobo Tu ego me lo como Ni por asomo pondrás etiquetas Estas letras de letras Que tilda, tilde y acento Como atómica seta El futuro se muestra La actitud se demuestra Los cojones donde siempre La calle es maestra Espío mi culpa Espían si disculpan Y usurpan papel al que no son fieles Venderé su piel en el mercado negro Lo desintegro Permanezco íntegro Me integro de nuevo Yo pago lo que debo No le estemos Me pongo el kimono con el micrófono Hago el cancata de equilibrio Rap oblivion Contempla mi temple Mi templo es un ejemplo No me tiembla la mano Yo conozco a mis hermanos Vuelvo como el puto Terminator De pupila roja Traidores aflojas Ante la presencia de este maestro Kuhan Kong Muñeco, fudú y aguja Renación, aquel arre y noche de bruja Su perfil se dibuja sin reverencia Son referencias de un alma vacía De sangre fría No puedes parar la profecía De vuelta en las calles Las calles llaman Me llaman Gabal Biomecánico animal Desde la tumba profunda Seis pies Quiero sangre Tengo sed Back from the dead De vuelta en las calles Las calles llaman Me llaman Gabal Biomecánico animal Desde la tumba profunda Seis pies Quiero sangre Tengo sed Back from the dead De vuelta en las calles Las calles llaman Me llaman Gabal Biomecánico animal Desde la tumba profunda, seis pies, quiero sangre, tengo sed Back from the dead, de vuelta en las calles, las calles llamas Me llaman cabal, biomecánico, animal Desde la tumba profunda, seis pies, quiero sangre, tengo sed Back from the dead Back from the dead